La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas localizó a Cintia Melisa, una jovencita de 17 años que había sido reportada como desaparecida desde hace ya 10 días cuando viajaba en una unidad de Uber de Torreón con destino a Cuatrociénegas. La menor fue localizada en Torreón, donde vivía con su pareja sentimental, al que conoció en un circo en Ciudad Acuña. Tras el reporte de desaparición de la jovencita Cintia Melisa, de 17 años de edad, la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas inició una averiguación con agentes en campo que lograron la localización de la joven. En un principio se indicó que Cintia viajaba en Uber con dirección a Cuatrociénegas, sin embargo fue localizada en Torreón, donde se encontraba en compañía de un hombre, quien dijo ser su novio. La jovencita indicó que salió bajo su propia decisión de su domicilio y se condujo a la ciudad de Torreón, donde se encontró con su actual pareja sentimental, que labora en un circo de la localidad. Cintia conoció a su pareja cuando su novio se encontraba trabajando en la ciudad de Acuña, sin embargo la gira del circo tuvo que continuar, por lo que el acto emigró a Torreón. Luego de que su pareja cambiara de ciudad, la jovencita continuó en comunicación con él y planearon el reencuentro que se dio hace 15 días en los que permaneció dentro del establecimiento del circo. La jovencita fue entregada a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, dependencia que se hará cargo de su resguardo, hasta tener contacto con su familia para que acuda por ella. Para Telezócalo, Daniel Revilla.